¿Cómo lo haces? Bueno, vas a ir donde dice el último botón verde arriba a la derecha. Te va a llevar una página como esta y pones tu correo electrónico y tu contraseña. Y aprietas el botón que dice entrar. Vas a buscar un botoncito en la página que dice compra un paquete. Entonces lo que vas a hacer es que vas a apretar el botón de añadir fondos para añadir fondos suficientes para el pago de tu plan. Vamos a suponer que yo voy a comprar el de $755, pues necesitaría poner $755 o más en la cuenta. Entonces aprieto donde dice añadir fondos y te va a llevar a la dirección de Bitcoin a donde vas a mandar el pago. Entonces también puede ser Dogecoin o Litecoin. Lo ves aquí. Y lo que haces es que copias la dirección que te sale allí de la cartera de Bitcoin en este caso. Vas a tu cartera donde tienes los Bitcoin. Aprietas el botón de enviar o retirar, que es lo mismo, y mandas la cantidad de dinero que necesites aquí a la dirección que te sale en la pantalla. Ten mucho cuidado que no te vayas a equivocar. Bueno, dicho eso, ahí por ejemplo, eso es solamente un ejemplo, Bitcoin. Y entonces cuando lleguen los fondos, que es unos minutos más tarde, entonces es que vas a activar el plan. Si no activas el plan, pues no te funciona. ¿Cómo lo haces? Es muy sencillo. Vas a apretar el botón que dice seleccionar paquete en el paquete que tú estás comprando. Entonces me va a preguntar, ¿quieres comprarlo? Confirma, aprietas que sí y ya con eso está confirmado. Ya está activo y ya puedes conectarlo al exchange. Bueno, espero que este video te haya ayudado. Cuando termines de hacer esto, nos avisas para ayudarte a conectarlo. Un abrazo. Elena Fraga se despide. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!